Horóscopo de cáncer para hoy, miércoles, 13 de septiembre de 2023 Si estás buscando trabajo, cáncer, puede que te salga algo que te ayudará a remontar. Piénsalo bien, antes de gastar el dinero en algo que no necesites realmente. Tu mejor baza en el amor será tu sinceridad, debes expresar lo que piensas. Si no quieres discutir, no entres al trapo, si quieres puedes evitarlo. Los planetas están protegiendo tu salud esta temporada, pero no abuses. Te sientes con algo de decaimiento y sin mucha energía, pero no es nada, pronto se te pasará. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.